Entonces con el procedimiento vamos a tomar una muestra de tolueno y vamos a usar en nuestro tubo número 1, esperando que él baje por las paredes del recipiente, este tolueno. Vamos a usar ahorita agua cuando ya hemos montado las muestras. En el segundo una muestra de anilina colorante, en nuestro tubo número 2. En nuestro tubo número 3 una muestra de naftaleno sólido, ya habíamos trabajado con este, recuerden en el punto de fusión. Y tenemos nuestros 3 reactivos aromáticos. Vamos a agregarle una muestra de agua y ustedes observan el procedimiento. Cómo se comporta el agua frente a este reactivo. Y vamos dando la ecuación. La solubilidad. Muy soluble, poco soluble, nada soluble o insoluble también. Bien. La solubilidad. Y bueno. Retomamos el montaje número 2, igual que el anterior, pero en vez de usar agua vamos a usar un reactivo muy volátil, entonces vamos a hacer el procedimiento rápido para conserven la reacción, bastante volátil. Voy a agregar otro poquito, ya pueden ahí observar la reacción, que tiene que ver la volatilidad con la solubilidad. Resultado, en el tubo número 1 recordemos que tenemos metilbenzeno otolueno más el éter. Hemos usado el dietilético. En el tubo número 2 tenemos aminobenzeno reactivo A más éter. ¿Cómo se comportó? En el tubo número 3 teníamos el naftaleno y observamos que en presencia del éter ha tomado un nuevo color. ¿Se observan? ¿A qué se debe ese color grisáceo que se ha formado ahí? ¿Cómo se comportó? Ahora la prueba de solubilidad con tetracloruro de carbono. En nuestros tubos ya previamente tenemos en el tubo número 1 recordemos que tenemos el metilbenzeno otolueno. Y hemos agregado este tetracloruro de carbono en este momento.